Una niña que juega junto al mar, canto de hombres... Mi nombre es Guillermo Anderson, cantautor hondureño. Por mucho tiempo he pensado yo en Centroamérica, he pensado las cosas que tenemos en común. La marimba, por ejemplo, es un común denominador entre nuestros países. Y si nos vamos por el Caribe Centroamericano, vamos a encontrar el tambor. La cultura trasciende esa frontera, las canciones se cruzan. Tenemos algunas diferencias, pero finalmente somos una región. Mi país, mi región. Gracias por ver el video.